Para el accidente de tránsito se registra en la noche el pasado lunes cobrando la vida de una jovencita en la carretera con un Ford a Celaya a la altura de la comunidad de San Jerónimo. Otras camionetas con varios pasajeros terminaron involucradas en el pergelse que dejó un saldo de 22 lesionados y una jovencita muerta. Fue alrededor de las 8.30 de la noche cuando se registró el accidente entre una camioneta Nissan tipo vagoneta color blanco con una Ford F-150 tipo Peacock y una Chevrolet Silverado color Guinda. Y de acuerdo con la versión oficial de los hechos al parecer fue la falta de pericia y precaución lo que originó el incidente. La mecánica de los hechos ocurrió de la siguiente forma según la versión de las autoridades ministeriales quienes informaron que la vagoneta transitaba de norte a sur con dirección de San Miguel de Allende a Común Ford. Cuando se impactó con la parte izquierda del frente en la parte trasera del lado derecho de la Ford F-150 provocando con esto que la F-150 girara y terminara en posición contraria de la que transitaba. Mientras que la vagoneta continuó su dirección por varios metros hasta salirse del camino por su lado derecho y volcarse quedando finalmente recostada sobre su costado derecho. Posteriormente la Chevrolet Silverado que circulaba en la misma dirección que las otras dos pero metros atrás no pudo esquivar el incidente y aunque trató de manobrar terminó chocando de frente en la parte media del chasis de la vagoneta sobre su costado izquierdo. Pero quedó en posición final sobre sus neumáticos. Al lugar de inmediato se trasladaron cuerpos de emergencia de Común Ford que estaban cerca del lugar trabajando en extinción del fuego del relleno sanitario. Por lo que se pudo auxiliar rápidamente a los lesionados que se trasladaron a los hospitales de municipios de Común Ford, Celaya y San Miguel de Allende. Sin embargo hasta el lugar también se trasladaron elementos de emergencia de los municipios cercanos. Desgraciadamente no se pudo hacer mucho por una jovencita que había salido disparada de uno de los vehículos y perdió la vida en el lugar. La cual fue identificada como María Magdalena Delgado Paz de 16 años de edad quien en vida tuvo su domicilio en la calle privada de las Flores número 3 de la comunidad de Neutla en el municipio de Común Ford. Para mayor precisión aquí presentamos la lista de las 22 personas que resultaron heridas en este hecho. ¡Gracias! Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Ana Barrón.